Pero cántale Mi nena me lo voy a mirar Cántale, cántale, cántale su canción Mestro, le viene a dar serenata, Mestro Que bien, dale un beso Es un beso de amor entre hombres, Mestro A mí ya me lo dio, a mí ya me lo dio A mí ya me lo dio A mí ya me lo dio Me vas a dar, me vas a dar este güey No, beso al chato del maestro Con todo respeto, con todo respeto le va a ser un hijo, Mestro También está dando Va a ser papá de vuelta, Mestro Un beso, un beso en la frente, Mestro, con cariño Dale un beso Ya me lo dio, ya me lo dio